Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, yo soy el alfa y la omega. Recuerdo vívidamente, contó un hombre, una experiencia con el señor Moody, que me trajo una gran bendición a mí y a muchos otros. Cuando era un niño de 11 años, Moody estaba visitando a mi padre. Había dejado su portafolio y su paraguas en la casa del anciano de la iglesia, el señor McCormick, y me preguntó si podía ir a buscarlo. Yo estaba más que feliz de ir. De camino a casa, mientras llevaba el portafolio en el extremo del paraguas y sobre mi hombro, tropecé y rompí el paraguas. El accidente me perturbó y me sentí tan culpable que no supe qué hacer. Tenía miedo. Finalmente pensé, se lo diré a mamá. Ella puede decírselo a papá y papá puede decírselo al señor Moody. Aplastado por la carga de conciencia, corrí a casa y le conté a mamá. Ella se mostró comprensiva y le dijo a papá, y papá le dio la noticia al señor Moody. Así que me rompiste el paraguas, dijo el señor Moody. Bastante severo, pensé. Ven aquí un minuto. Temeroso fui hacia él y él dijo, Cuando rompiste mi paraguas, te asustaste y te avergonzaste, ¿no es así? Entonces pensaste, si le digo a mamá o a papá, ellos pueden interceder por mí con el señor Moody y arreglar las cosas. Ahora que tu papá ha arreglado las cosas, puedes venir a mí. Ahora, muchacho, dijo, así es con todos nosotros. Somos pecadores y tenemos a Dios. Pero Dios ha provisto un mediador, alguien que se interponga entre nosotros y él. Y ese es Jesús. Debes venir a Dios a través de Jesús. Él murió por nosotros y es el camino a Dios. Me alegro de que esto haya sucedido. Voy a contarle a mi audiencia acerca de esto. Y volverlos a Cristo, nuestro mediador. Y así lo hizo. En la reflexión de este día, ese mediador, entre Dios, Padre y nosotros los hombres, es llamado en la Escritura el Alfa y la Omega. El principio y el fin. Leemos en el libro del Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin. Dice el Señor. La Escritura, al describirnos a Cristo como el Alfa y la Omega, nos está detallando su eternidad. Él es principio y fin. El antes y el después. Pues, Él es el pasado, el presente y el futuro. Y está en control de todo lo que está en medio. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega la última letra. Es como decir que Cristo es la A y la Z y no hay nada antes o después que exista. Este verso proclama la eternidad y la soberanía del Hijo de Dios. Todo comienza con Él y termina con Él. Su existencia y su majestad es la misma en esencia que el Padre. Trasciende desde la eternidad hasta la eternidad. Esto es un concepto difícil para la mente limitada del ser humano. Lo único que sabemos es que la Escritura nos dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, como lo dice en el libro del Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 3 y verso 14. Y luego Pablo en la carta a los hebreos escribe, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Hay quienes rechazan el concepto de que Cristo sea creado o engendrado por Dios el Padre, porque entienden que Él estaba presente en la creación de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Pero el concepto de que Cristo sea creado no contradice en nada el hecho de que Cristo estuviera presente en la creación. Algo que no debemos olvidar es que Dios el Padre y Cristo existen por la eternidad. ¿De cuánto tiempo antes de la creación en Génesis 1 estamos hablando? No lo sabemos, ni podríamos entender con nuestra mente limitada. No existe forma para nosotros entender los espacios de tiempo cuando se describe a la eternidad. ¿Cuál y cómo es el principio de la existencia de Dios y de su Hijo? No hay manera de saber, más que sólo de especular. Ese conocimiento no nos es revelado por ahora, más un día lo entenderemos. Es más, en la Escritura nos dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él. Eso es muy cierto. La Escritura nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versos del 13 al 17. El título de Hijo de Dios podría extenderse en el campo de la teología de forma muy extensa, pero nos dice la Escritura que fue engendrado por el Padre. Cómo, cuándo y dónde es algo que lo llegaremos a saber cuando moremos con ellos en la eternidad. Lo que hoy no entendemos, lo entenderemos un día. Ahora, debo poner en claro que estos puntos de teología divina no tienen nada que ver con la salvación. Es decir, entender esto o no entenderlo a la cabalidad no te quita o te da más puntos para ser salvos. ¿Por qué? Simplemente porque no es el conocimiento el que te proporciona la salvación, sino aceptar el sacrificio y la sangre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Tu salvación no depende del conocimiento de puntos doctrinales o teológicos, que para ser sinceros es bueno escudriñar las Escrituras para conocimiento, más no para alcanzar la redención de nuestra alma. Hay quienes se enfrascan en discusiones y en divisiones doctrinales a causa de temas como este, y terminan provocando divisiones en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Eso es de lamentar. Debemos comprender que estos son sólo conceptos a los cuales tratamos de buscar una explicación. Y está bien indagar, preguntar y estudiar, pero esto no debe de ser causa de división entre los hermanos. Puede ser que todos estemos cerrados en esto. Lo que sí debe ser claro es que en nada te afectará tu salvación. No caigamos en esos argumentos y discusiones sin sentido y sin provecho. Para nosotros hoy en día es importante saber que el Señor es el principio y es el fin. Él es nuestra salvación, nuestra luz capaz de penetrar cada membrana de nuestro cuerpo. Él es el Señor Dios Todopoderoso que un día tú y yo podremos contemplar en todo su esplendor y poder. Ahora como humanos es casi imposible imaginar lo que eso significa. Pero en su regreso se manifestará con toda majestad, poder y gloria. Y cuando seamos transformados o resucitados de entre los muertos, veremos y entenderemos lo que eso significa. El Señor es capaz de sostener el universo en la palma de su mano y mantener las leyes universales a planetas, estrellas, constelaciones y galaxias. Su poder es capaz de mantener el ritmo de la tierra, de sustentar esa capa fina de atmósfera que mantiene la vida sobre este planeta. Su existencia no está limitada por el elemento tiempo. Dime, ¿quién es el que puede ver dentro del alma, que es capaz de leer la mente y descifrar los pensamientos y los deseos del hombre? El profeta Isaías escribió esto de gran relevancia. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Isaías capítulo 44 y versículo 6 Recuerdas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que si conocen al Hijo, conocen al Padre. En esencia, son lo mismo, en amor, en grandeza y en poder. Siendo quien es el artífice y creador del universo junto a Dios el Padre, es capaz de sentir amor y compasión de la miseria que somos como humanos. Y no digo esto por el valor que tiene nuestra alma. No quiero decir eso, sino por nuestra actitud egoísta de creer que no necesitamos de Él. De creer que lo podemos rechazar sin que al final paguemos una consecuencia mortal. No es difícil enfatizar el papel único e incomparable que ha jugado nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la historia de la humanidad. El señor Kenneth Scott Latourette, nacido en el estado de Oregon en 1884, expresidente del Departamento de Religión de la Escuela de Graduados de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, de 1938 a 1946, escribió, La corta vida de Jesús ha sido la más influyente que jamás haya existido. A través de Él, millones han sido transformados y han comenzado a vivir la vida que Él ejemplificó. Medidos por las consecuencias que han seguido, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús han sido los eventos más importantes y de más trascendencia en la historia de la humanidad. El filósofo e historiador francés Ernest Renant, nacido en Tregear, France el 27 de febrero de 1823, dijo, Toda la historia universal es incomprensible sin Cristo. El famoso filósofo, poeta y autor estadounidense Ralph Waldo Emerson, nacido el 25 de mayo de 1803 en la ciudad de Boston, Massachusetts, concluyó, Su nombre no está escrito, sino que está incrustado en la historia del mundo. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, Quiero finalizar con los versos que cierran el libro de revelación. Yo soy alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 13 y 20 al 21. Mi querido amigo y hermano, La existencia eterna de Dios y su Hijo en la supremacía de todo lo que existe es algo difícil de entender. Lo importante este día es que tú y yo sepamos que Cristo nuestro Señor existe por la eternidad y siendo Dios nos amó con el amor más puro que puede existir. Él aceptó bajar hasta nosotros y entregar su vida sin culpa en el Calvario para ofrecernos salvación y vida eterna a su lado por la eternidad. Te pido de todo corazón que consideres ese ofrecimiento de amor y esperanza para tu vida. Nuestro bendito Dios, gracias Señor que en tu inmenso amor nos distes a tu Hijo Jesús, que siendo sin pecado entregó su vida por nosotros los pecadores. Desde el principio de la creación tu Señor tenías un plan para que nosotros hoy tengamos un medio para morar junto a ti y junto al Alfa y la Omega que es tu Hijo Jesucristo. Para quienes proclamamos en alta voz, sea la honra y la gloria por siempre jamás. Agradecemos tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Unigénito. Amén. Amén.